porque luego me regañan. Bueno, voy a permitirme leer una pequeña semblanza de la licenciada Norma. Norma Gutiérrez Flores es especialista en comunicación social y prevención del delito, defensora de los derechos de las mujeres, es maestra en ciencias políticas y administración pública, licenciada en comunicación institucional, diplomada en estudios de género, prevención de la tortura y trata de personas, así como en estudios de opinión pública por la Universidad de Colima y la Universidad de Guadalajara. En mil novecientos setenta y tres, siendo gobernadora Griseta Álvarez Ponce de León, Norma Gutiérrez Flores inició su trayectoria como periodista al trabajar como asistente de reportera en la estación de radio RCN y desde entonces trabajó en diferentes medios de comunicación nacionales y locales como Lenguas de la Costa y el Diario de Colima y como corresponsal directora en Radio Centro y el periódico El Financiero, conductora de programas de radio y televisión y fue directora del periódico vespertino La Extra. También fue directora de prensa de la Universidad de Colima, gestora de tiempos oficiales ante la Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, directora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Colima, del Sistema Estatal de Protección Civil y de la Confederación Nacional de Gobernadores de la Cueca del Pacífico Mexicano. En agosto de 1985 recibió el premio de Poesía Rubén Bonifaz Núñez, de manos del mismo poeta doctor honoris causa de la Universidad de Colima, quien la reconoció como su composición Ausencia. En 1990 obtuvo el premio estatal de periodismo Profesor Gregorio Macedo López, otorgado por la Universidad de Colima por su reportaje sobre la tortura y la violencia sexual a mujeres y niñas en el Estado de Colima. En 1998 fundó la Organización Asociación de Mujeres Profesionistas de la Comunicación Social y el Periodismo para defender los derechos de las trabajadoras en medios de comunicación, evento en el que estuvo acompañada por la periodista feminista Sara Lobera, directora del suplemento semanal de mujeres, triple jornada del periódico La Jornada. En el 2002, junto con la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora de Colima en el país, tomó protesta como integrante de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, ACTE, de la que en el 2013 fue electa presidenta, periodo en el que promovió la aplicación y presentación de libros de las y los socios, así como la realización de importantes eventos. Su sobrina, Astrid Paulina Benavides Gutiérrez, fue electa reina de los periodistas. En el 2014, fue seleccionada en un concurso nacional de plazas para ocupar la subdelegación de coordinación con delegaciones federales de la Secretaría de Gobernación del Estado de Colima. En marzo del 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la maestra Norma Gutiérrez Flores fue donada con la quincuagésima novena legislatura con la presea Marta Dueñas González, que otorga el Honorable Congreso del Estado de Colima por haberse distinguido dentro del servicio público. Actualmente, la maestra Norma Gutiérrez Flores encabeza la representación de la Secretaría de Gobernación del Estado de Colima. Bienvenida, maestra. Gracias. 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 a la educación, que en un salario puede considerarse como una de las conmociones más importantes vividas por nuestras sociedades en el siglo XX. Bueno, esta conmoción se da por esta adición de espacios considerados hasta ese entonces como terreno agotado de los hombres y el privilegio de la masculinidad. La escuela y el hogar, el trabajo, fueron espacios cuestionados por la mujer, tanto en la vida íntima como en la privada. En el caso del periodismo no fue la excepción. En el estado de Colima, durante el siglo pasado y parte del siglo actual, la actividad estaba masculinizada. Aun cuando algunas mujeres ya habían emprendido su incursión en el mundo de las letras y la comunicación. Tomé esta publicación de cuando el gobernador Pablo Silva García tuvo una reunión con motivo del Día de la Libertad de Expresión con los medios de comunicación, como se acostumbraba antes para festejar. En esa misma publicación se hace una referencia de todos los jóvenes valores del periodismo de ese entonces y como ustedes pueden ver, no aparece ninguna sola mujer. No obstante que en la parte superior de la fotografía ya están dos o tres mujeres que ya se vivían. Una de ellas es doña Enedina Castañeda Santana, quien escribió la columna, una columna que dio origen pues al periodismo social-político en el diario de Colima. Esa columna apareció por primera vez el 26 de mayo de 1966. Se llamaba Aquí y de Allá. Sin embargo, pues como en este listado de jóvenes valores donde aparece Jaime Estrada, Jesús López Morales, Héctor Immanuel Sánchez de la Madrid, Ernesto Tavíquez, entre otros, pues no hubo espacio para ninguna mujer. De acuerdo a la doctora Ana Gabriela Dávila Jacómez de la Universidad Católica del Ecuador, en su estudio, las percepciones de las mujeres sobre su rol de madres y periodistas en medios de comunicación, las realidades que giran en torno a las mujeres se han participado o participan en el campo del periodismo, estudiadas desde la perspectiva del género, revelan que en los medios de comunicación han vivido discriminación laboral al desempeñarse como periodistas en los medios. Además de que el demandante entorno laboral característico de los medios de comunicación implica tener una disponibilidad de casi 24 horas al día, los 7 días a la semana, y una predisposición a trabajar sin preocupaciones ni compromisos que atenten contra su misión de desarrollar un producto informativo de calidad, particularmente cuando vivimos la inmediatez de la revolución digital, que eso para muchas de las que iniciamos en los 80, pues realmente se ha constituido en un gran reto. Esto nos permite comprender el gran reto que constituye para la mujer, madre, jefa de familia, ejercer el periodismo sumado todo a una remuneración bastante limitada por las crisis que han enfrentado en diversos momentos políticos los medios de comunicación. En los años 40, 50 y 60, las mujeres que escribían se distinguieron por su aporte ideológico en las columnas o artículos de opinión que generaban. En los años 70 y 80, cuando hubo un número más significativo de mujeres, nos fuimos incorporando a ejercer el periodismo a los periódicos y pocos noticieros radiofónicos existentes, la participación se limitaba a la elaboración de notas periodísticas exclusivamente o a las cuestiones administrativas de la empresa de medios o al diseño de algunas páginas. Es decir, la parte de opinión, las columnas, editoriales, artículos, eran elaborados por los colaboradores hombres y de la misma manera, las jefaturas de comunicación social de las dependencias y partidos políticos también estaban ocupadas por los hombres, al igual que los cargos directivos, obviamente, de los periódicos que quedaban en manos masculinas. Las primeras participaciones de las mujeres en el periodismo en Colima. Tenemos el caso de María Teresa Ahumada Salazar, ella de Villa de Álvarez, del barrio La Frontera, mujer singular, adelantada en su época, nunca se casó, desde muy temprana edad se caracterizó por tener un espíritu independiente, destacó como periodista, aún sin conocimientos técnicos, sino autodidacta, escribiendo artículos para los periódicos de su época, el imparcial, el panorama y la prensa gráfica. Esa foto que obtuve, pues es de las fiestas charrotaurinas de 2011, cuando siendo presidenta municipal Brenda Gutiérrez, pues decidió que una de las mojigangas fuera este personaje por la trayectoria. El cronista manzanillense Horacio Alchundia, en su libro no publicado Las Mujeres en el Periodismo de Manzanillo, menciona otro personaje. Se trata de Doña Emilia Barbosa Held, de Asensio. Fundó en 1942 el periódico Patria y Mujer, que fue órgano de comunicación de la Asociación de Damas de la Defensa Civil, organización creada con el fin de participar en la Segunda Guerra Mundial, tras la declaración del presidente Manuel Ávila Camacho, luego de darse el hundimiento del banque tanque petrolero mexicano, potrero del llano, por las potencias del eje Alemania, Italia, Japón. Este fue un periódico eminentemente femenino, en el que además colaboraron Doña Tequeta Ochoa Santana, Santa Cruz de Guevara, abuela de mi estimado Horacio, Doña Anita Escobar de Stenger, Doña Ana María Barragán de Villegas y otras mujeres. Luego, Doña Emilia Barbosa Held siguió escribiendo para los periódicos Timón, Nuevo Manzanillo y Marejada. Esther Hernández de Razo fue también asido articulista, es otra de las mujeres periodistas, que colaboró muchos años en la prensa de Manzanillo, como en el Correo de Manzanillo. En diciembre de 1960 salió al aire la XCDS, Frecuencia 930, con su fundadora Rosita Vázquez Shefino, empresaria y pionera de la radio en Colima. La Universidad de Colima publicó un libro de la maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, aquí presente, quien habla sobre la vida de empresaria y pionera de la radio en Colima, de Rosita Vázquez Shefino. Como ya mencionaba antes, Enedina Castaneda Santana, mejor conocida como Doña N, fue autora de las columnas de aquí y de allá en el periódico diario de Colima y ayer, hoy y mañana en el comentario, a donde fue invitada por el entonces rector Humberto Silva Ochoa. En esa fotografía que su familia me hizo favor de proporcionarme, que aquí está Rosario Charito, como era presente, pues estaba entrevistando a este artista. Bueno, más adelante el periódico Nuevo Manzanillo tuvo como colaboradora a Doña Esther Llerenas de Rodríguez Patiño, y como administradora a su hermana Amalia Llerenas del Toro. También colaboraron en la opinión y en panorama de Don Luis Servicio. Fue en 1980 cuando en el rectorado del licenciado Humberto Silva Ochoa se crea la carrera técnica de Relaciones Públicas y asistente de reportero, de la cual me tocó mi ser regresada del bachillerato y también creó en ese entonces la Escuela de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, hoy facultad. Y así empieza a gestarse el fenómeno de la masificación de la participación de la mujer en el periodismo, en el caso de Colima. Como ustedes puedan observar, ya en la generación 85-89 en la Escuela de Letras y Comunicación se observaron una presencia mayoritaria de mujeres que han dejado huella en esta profesión. Aquí vemos a Lupita Pérez, a Charito Moreno, a Nora Ríos, a Celia Cervantes. Y aprovecho también para mencionar a una colimense que se destacó a nivel nacional como periodista, la licenciada Socorro Díaz Palacio, que aparece ahí al lado del rector Fernando Moreno Peña. Ella fue directora del periódico El Día. Y también, bueno, como mencionaba el maestro, Boyito Macedo López, formador de tantas y tantas generaciones de periodistas y escritores. Otro evento que sumó a este fenómeno y facilitó la incorporación de colimenses profesionales de la comunicación fue la operación de la XCBCO, radiodifusora estatal que sale al aire al inicio del sexenio del gobernador Elías Zamora Herdusco. Esta radiodifusora fue inaugurada el 26 de junio de 1985 por el entonces presidente de la República, Miguel de la Madre Indultado. Su primera gerente fue Marcela Santos Cosa. Y las voces que identificaron este modelo importante medio oficial fueron la de nuestra compañera locutora Magdalena Gil Mendoza y de nuestro locutor Rafael Diseño Blancarte, que en paz descanse. Fue justamente en la administración de la gobernadora Elías Zamora Herdusco donde coincidimos un mayor número de mujeres periodistas hasta ese entonces. Marta Sánchez Casillas, Olga Yolanda Díaz Beltrán, en El Mundo, también en el periódico Más, Liliana Vergara Santana, Ana María Bonilla, Gabriela Rubalcaba, su compañera en Zapalable Alma, Lupita Preciado y su servidora. En el caso de la televisión puedo mencionar también que nuestra compañera Joquita de Anda fue la precursora, según nos dice, en el arranque de la televisión privada en Colima. En tanto que la apertura de medios continuó por parte de la iniciativa privada con la teleproductora de Colima, XHSC Canal 5 de Don Gonzalo Casellot, que también posteriormente abrió la de Volcán FM, dando también gran participación a las mujeres, como Huerta Reynoso. Fue después, el 3 de junio de 1989, cuando se crea XH AMO TV Colima Canal 12, también en la administración del gobernador Elías Zamora Herdusco. Como se puede ver, tanto en la universidad se ha gestado la escuela, la preparación técnica de comunicadores, como en el gobierno pues se iban abriendo medios de comunicación que forzosamente tenían que dar el espacio a las mujeres porque era la materia pues de mayor creatividad y producción en ese momento en que apenas se estaba levantando el diseño de los contenidos. Esta televisora pues tuvo como primer directora a Laura Sánchez Sanchero. Es de destacar también que en esa época, tanto el noticiero de Viceverco como el de XH AMO fueron conducidos por otra mujer regresada de la facultad, compañera de la generación, Luz María Ochoa Mesa, que en paz descansen. En agosto de 1993 aparece en la zona conurrada de Colima, Villa de Álvarez, la televisión portable. Iba a ser un proyecto que prometía ser llevar el internet a los hogares a través de este sistema y que sería a través de la Universidad de Colima. Sin embargo, no prosperó y esta empresa inicialmente que iba a dedicarse a este proyecto pues empezó sus espacios noticiosos también teniendo como conductoras en los noticieros a mujeres y como productoras también a mujeres como el caso de Nana Silva. Volviendo al correo de Manzanillo, también escribieron a Ángeles Cabrera, Lupercio, compañera de la carrera de generación, Carmen González Hernández, ella fue una periodista muy buena, combativa y enérgica, reportera del correo de Manzanillo y corresponsal del periódico Leraldo, porque ya en ese momento no solamente quisimos quedarnos en el trabajo local, sino empezamos a buscar espacios en los medios nacionales a través de las corresponsalías que daban facilidades a participar en Colima porque de manera simultánea se estaban generando fenómenos políticos importantes que llamaban la atención. Desde el momento de Bicelda Álvarez, luego los conflictos entre gobierno y universidad y posteriormente la competencia, el intento de Socorro Dios por ser gobernadora. A finales de los ochenta y principios de los noventa hicimos un gran grupo de periodistas hombres y mujeres y empezamos a trabajar duro para alcanzar las corresponsalías de medios nacionales. A mí, por ejemplo, me tocó ser corresponsal del periódico El Financiero, el papá de mis hijos era del periódico La Jornada y así otros compañeros se fueron posicionando en los televisores. Elia Bernal Pelayo, Teresa Valencia Parra, Teresa Ochoa Nogales, Elizabeth López Hermosillo, Edith Ortega Arreola y en la página de sociales Edith Sánchez Noguía, que fue administradora algún tiempo del Correo de Manzanillo, fue pintando el periódico, pues, de color rosa. La maestra Rosadelia Bravo Magaña fue colaboradora de diversos medios, entre ellos La Opinión y El Correo de Manzanillo. Y, pues, fue al menos treinta años el principal medio de comunicación en el puerto, en el caso del Correo. Especial mención en este tiempo tiene, pues, la compañera cronista deportiva Carla Gómez Torres. Ella, sin duda, ha sido una de las que ha dedicado más esfuerzo a nuestras tareas, igual que inicialmente lo hizo nuestra compañera Leal Echila, que está aquí presente, y que en alguna prevención del Congreso del Estado nos tocó dictaminar, pues, por sus trabajos que fueron muy buenos y fue galardonada. En mil novecientos noventa y nueve, siendo el maestro Horacio Archunguez, subdirector del Correo de Manzanillo, empezó a involucrar a personajes de la política en estos espacios de opinión. Justo que les comentaba que, en ocasiones, el trabajo de la reserva portero, andar en la calle cubriendo la nota, nota daba tiempo para sentarte, pensar y asumir una postura, fijarla y expulsarla en una columna. Y es así como vemos que empiezan a escribir políticas como Luisella Martínez Martínez, actual presidenta municipal de Manzanilla, quien colaboraba con enérgicas columnas ponderando la lucha de izquierda. También está el caso de Marta Sosa Govea, que también escribió en el Correo, luego en el diario y posteriormente, actualmente, en el diario avanzado. En el caso de Elea Bernal Pelayo, pues, es una mujer que también realizó colaboraciones en el diario de Colima, en el Correo de Manzanillo. Sin embargo, como muchas otras plumas, compañeras de generación, pues, dejaron el periodismo. Hoy ella es investigadora del pasado indígena, es esposa de Patrick Johansson, que era Udelen, y, pues, decidió por la carrera académica. Una foto que tenemos aquí de recuerdo fue la última gira de trabajo que realizó, no se va a vivir, pero, bueno, lo pueden ver en mi Facebook, el presidente Carlos Salinas de Voltari. En este mirador que está en Manzanilla, que se llamó mirador en solidaridad, que a él luce, pues, muy sucio, pero ahí se tomó esa foto. Y, pues, ustedes, bueno, presión era la fuente que tenía que ser acreditada por el Estado Mayor Presidencial, que, pues, era bastante severo. Quienes se han cubierto una gira presidencial, sabrán qué dificultades se tiene para poder acercarse a un presidente. Y en el caso de Carlos Salinas, pues, aceptó tomarse esa foto. En esa foto, pues, fue tomada ya a finales del sexo, no lo digo, en octubre del mil novecientos noventa y cuatro. Y, pues, ahí podemos ver a las compañeras Lorena Cervantes, Fabio Lanchulínez González, Elizabeth Castillo, Verónica González, Silvia Rosales y Mercedes Benítez, Liliana Badillo, Saldra Elizabeth Campos, Gómez, y, pues, ahí estoy también yo de lentes y pelona. Bueno, en otra foto, bueno, esa foto corresponde cuando con Lupita Pérez, aquí presente también, formamos esta organización que se llamó Procomspe. Es una organización que tuvo como finalidad aglutinar a las mujeres ya agresadas de la carrera de comunicación social, profesionales, para impulsar acciones de capacitación para maestrías, para diplomados, pero sobre todo para iniciar una lucha por los derechos de las mujeres en medios. Al inicio, al inicio les mencionaba, pues, que como en todas las, pues, profesiones, llega un momento en que al iniciar se da este acoso, estas trampas, estos pies que le meten a uno para, pues, desistir de trabajar. Yo recuerdo muy bien que en caso de Marta Sánchez, cuando empezó que le dijeron, oye, hay un montón de muertos allá para la salida de Colima, lánzate, cubrirlo. Y, pues, se lanzó a cubrir y, pues, no hay nada, no hay nada. Dicen, ¿cómo no? Ahí está el panteón, está lleno de muertos. Y ya el hecho de desplazarte, pues, pues, caminando. Yo alguna vez tuve bicicleta o andaba en moto, pero generalmente la caminando, pues, era muy pesado. Como aquella nota que nos pusieron un pinta de que había habido un eclipse y que las vacas habían, este, iban a nacer sus productos con, con el cuello rojo, ¿no? Algo así decíamos. Pero es cierto, porque se hacía mucho intercambio de notas. Porque si uno, como reporte, la tomaba la iniciativa de abordar a alguien en un evento, este, había mucha grilla por parte de los compañeros, porque, a ver, no te mandas sola. O sea, no puedes andar, tienes, tenemos que estar todos, este, entrevistando para todos llevar la nota. Entonces, eso de las exclusivas aquí, este, no. Entonces, esa, esa parte, pues, nosotros nos molesta porque, pues, había intereses por cubrir. Ahora, pues, esta foto, este, que se dio con Jesús Murguía Rubio, es cuando una gira de Vicente Fox, que estaba Marta Zagún, directora de Comunicación Social. Y, pues, ahí aparecen a Nancy Martínez, Ivette Gómez, Marta Zagún, Jesús Murguía y su servidor. Bueno, quiero hacer una mención especial, ¿no? ¿Qué sí eres? A nuestras compañeras expresidentas de la ACTA que me antecedieron. Y, es porque ellas también han sido pioneras en sus áreas, en impulsar, en llevar a cabo, pero sobre todo, en ser líderes de opinión. Tengo a Lourdes Carrillo Bernal. Ella fue electa primera presidenta de la ACTA. En mil dos, en dos mil tres, cuando celebramos el cincuenta aniversario de esta asociación. Mujer de izquierda, una de las fundadoras del PRD en Colima, ha sido columnista del Día de Colima durante más de treinta años. Actualmente, escribe sobre temas internacionales, dice ella, para no meterse en problemas. Ella nació en Puebla, pero es colimense por adopción. Margarita Sato de Zona, aquí presente. Juan Lini, con un representante de nuestra querida asociación, una mujer muy activa hasta la fecha, también defensora de los derechos de la mujer, de las niñas, muy activa, periodista en el área de sociales. Ella le dio un toque singular a este tipo de periodismo porque no solamente iba a la nota del evento, ¿no? Sino también abordaba el tema de la familia, de sus antepasados, de sus familiares, a través de los suplementos que ella tuvo en tanto en Día de Colima, en Ecos de la Costa, en el periódico El Independiente. Y pues como les dije, fue la segunda presidenta de la ACPE. En su periodo como presidenta, ahí la aventó elegante porque pues ella le encantaba organizar eventos de primer nivel. En la actualidad, hay muchas mujeres dedicadas al periodismo en nuestro querido estado de Colima. En Manzanillo, Soreida Castro Casillas, Cristel Noyola Piedra, Norma Osiris Moreno González. En Colima, también integrantes de la ACPE, Rosaura Hernández Poli, Isabel Valencia sobre nutrición, sus colaboraciones, Tere Valdez con sus temas de feminismo, la maestra Elizabeth Acuña con sus temas de historia. Y bueno, tenemos también en periódicos como Colima Noticias, a Angélica Díaz Marigal, Alejandra de los Santos Pinto, Fátima Vázquez Garay, y también ahí trabaja Norma Osiris. En el comentario, pues a Laura Cisneros, Yadira Villalobos, Elizabeth Ábalos, Nami Cortés, Adriana Mejía, Ana del Cortés, también está Francis Bravo. Patricia Sánchez, columnista, Berta Reynoso, corresponsal de Televisa, Marcia Castellanos, corresponsal de Teleazteca, nuevamente nuestra querida Arechia, también corresponsal de Megacarro, directora de Estación Pacífico, así que, así como la vende chiquita, de jovencita. Celina Pinto, Rosario Gutiérrez Fernández, Heidi de León Gutiérrez, Alejandra Ballesta, que ya no está en Colima, ella fue directora de Canal 12 y está en Alemania, Amaranta Muñoz, Marina Anda Sola, Morquecho, Noemí Hernández, Adriana Cortés, de Día de Colima, Claudia Flores, que anda aquí en la cámara, y Fernanda Náez, también, que estuvo aquí presente para el programa La Chubumbela. Y pues, como acabo de mencionar a nuestra querida Manolica Silva, de Día de Colima, a quien reconozco por la trayectoria que ha tenido también a través de la radio, desde la RCL, 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 ahí con Ramón Santana, después regresó y ahora, pues, está en el Día de Colima a cargo de las transmisiones y de las cosas especiales y por reconocimiento a ti y a todas las mujeres que están aquí presentes. Y pues, quiero cerrar con la última, bueno, esta fotografía, que casi no se ve tampoco, fue de algunas mujeres que decidimos también, era el club de reporteros. Entonces dijimos, pues, también vamos a tener nuestro equipo de fútbol representativo, porque nada más en los eventos eran los reporteros, pues, también nosotros quisimos participar. Bueno, es otra foto de un evento donde se le entregó un reconocimiento a nuestra López Carrillo. Y bueno, en esa fotografía, que también es muy significativa para mí, es con el licenciado Carlos de la Madrid. Y si ustedes pueden ver, también ya es muy notable la presencia de las mujeres. Entonces, en ese tiempo, y en el de Esamora Verdusco, pues, alguien que siempre estuvo acompañándonos desde la fuente del Partido Revolucionario Institucional, pues, fue la directora aquí del Poliforme, Hortencia Reyes, que siempre nos apapachó a los reporteros, de la reportera, que fue la fuente del Partido, porque, pues, siempre teníamos que perrear de la torta. Thank you. Con Elías Zamora Verdusco, Lupita Peseo y su servidora, impulsamos un proyecto que se llamaba Usted y Nuestras Autoridades, en el cual lo llevamos a cabo a través de la radio. Y reconozco en él, en el licenciado Elías Zamora, pues, esa siempre disposición a abrirle las puertas a las mujeres en los medios de comunicación. En esa foto la quise incluir porque es cuando estuve en Colosio, en Colima, antes de ser asesinado, y, pues, ahí también tuve la oportunidad de meterme a pesar de muchas resistencias para poder entrevistarlo, aunque sea ahí amontonados entre todos. Y, bueno, pues, cierro con esta foto, que es de nuestra Asociación Colimense de Periodistas Escritores, de la que también forma parte mi tío Jorge, que está aquí presente, que también es colaborador. Muchas gracias por la visitación. Y no me queda más que agradecerle, y como esta es una charla, pues, que charlemos, que habrá quien quiera decir algo o quien quiera aportar. Maestra, ¿qué ha sido lo más difícil para usted en esta...? Gracias. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted en esta vida periodística y qué consejo le da a las nuevas generaciones? Creo que lo más difícil que viví fue cuando el sismo que ocurrió en 1995, que se desplomó un hotel en Manzanillo. Yo estaba con mi hijo de Topi y chiquito, estaban en kinder, entonces me dijeron, este, te tienes que ir, pero no sé qué pasa con mi hijo, te tienes que ir porque van a salir todos en un solo, en una sola camioneta, y si no te vas, no vamos a tener la información. Entonces era para mí una desesperación. ¿Me voy a ver cómo está mi hijo al colegio o me voy a trabajar? Y afortunadamente la señora que me ayudaba me dijo, váyase, yo me voy a la escuela por el niño, y pues no había celulares, o sea, había unos BIPs, entonces me avisas por el BIPs. Entonces ese creo que fue un momento de que voy o me quedo. Y afortunadamente, pues solamente esos daños que se dieron de Manzanillo y Polima no fueron tan severos. También quiero saludar aquí la presencia de mi compañera Liliana Velazquez, que ella es compañera de generación, también tuvimos esa experiencia en medios, en la producción, en el estar aprendiendo, creando, Alejandro también regresado de la carrera, que también está presente, que me ayudó mucho con una de las fotos antiguas. Buenas tardes a todos. Felicitarte, Norman, la asociación colimesa que dice que todos te felicitan, además que tú fuiste la tercera presidenta de la asociación. Muy interesante tu disertación, y decirte también un detalle, que hace 193 años inició el periodismo en Colima, con el rotativo Observación de las Leyes, fue un marzo de 1830, editado por Don Ramón R. de la Vega y Don Ramón Mojado, entonces hiciste doble una muy buena insertación y una felicitación a aquel inicio de hace 193 años del periodismo en Colima. Te felicito y por eso ese incremento, esa incorporación, efectivamente cuando estaba leyendo la nota, no aparecían las mujeres en aquellas décadas, en aquellos tiempos, entonces que hayas abierto este parteaguas en tantas, tantas mujeres colimenses destacadas en el periodismo. Felicidades y enhorabuena. Sí, quise concentrarme en la parte de las mujeres y buscar los mayores detalles que pudiera lograr en un tiempo gordo, que definitivamente habrá más que incluir e investigarlo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, no quiero felicitarte porque esta presentación que hiciste es una investigación muy importante de las mujeres en el periodismo de Colima. es el ser fácil, pero tú sabes que para la mujer ha sido muy difícil hacer camino, porque estamos como el poeta, caminando no hay camino, se hace camino al andar. Entonces así lo han hecho las mujeres en el periodismo y en muchas partes. Yo lo digo porque realmente hemos hecho un gran esfuerzo, lo que todavía seguimos. Cuando yo empecé el periodismo, cuando empecé en el 85, pues todavía hacíamos las colaboraciones a mañana, con errores y teníamos que volver a hacerla. Y en fin, a hoy ya tenemos unos adelantos que nos permiten tener mucho mejor trabajo, con mejor calidad, con más investigación. En fin, son muchas herramientas que ahora podemos tener. Pero siempre la mujer le falta un apoyo. ¿Por qué? Porque tiene muchas tareas, además de periodista. generalmente el lugar, como te vimos ahí en la foto, con tu bebé y haciendo reportajes, no es la única. Casi la mayoría de mis compañeras están en la misma, corren, están pensando en sus labores. Y pues no es lo mismo. El periodismo no es una máquina, no es una cosa que nada más se transcribe. Lo digo porque todo mi trabajo ha sido de opinión. Entonces realmente necesitamos pensar o necesitar, pensamos en nuestra huella, en nuestro estilo de escribir también. Entonces yo también pienso que estamos haciendo una labor para mujeres muy importante desde hace tiempo. Hoy ya que tiene un poco más de impulso, un poco más de apoyo, pero yo me acuerdo que cuando empecé a escribir los compañeros no creían que fuera yo mujer. Ponía madre de familia. Y todo es aquí compañero presente me dice hasta que te conozco. Pensé que era una jaja que escribía con el pseudónimo. Pues sí, porque las mujeres piensan que no íbamos a poder abordar temas importantes con una opinión que hiciera opinión pública. Entonces yo estoy muy agradecida con la asociación, contigo, por tus palabras y pues no me queda más que decir sigamos haciendo camino. Todavía no hay camino, hay que seguir haciéndolo. Gracias. Felicidades. De última hora me invitó tu hermano. Pero qué bueno que te referiste a esa evolución tan grande que te conozco desde que estabas estudiando. Éramos vecinos, nosotros en Derecho y ustedes allá eran la facultad más pequeña de la Universidad de Colima pero ahí fueron creciendo y yo he visto a todas esas muchachas de aquel entonces que han crecido pero enormes, enormes y que han tenido una gran función pública y viendo lo que tú decías lo que sufrieron ustedes como decía ahorita la compañera decía escribían y luego mandaban la nota o la llevaban al periódico a ver si alguno de los de los grandes hombres del periodismo les querían publicar primero a ver si les publicaba y luego urbuneaban a ver si les convenía publicarla ¿sí? ¿no lo ves? este urbunear a ver si convenía o no publicarla y si venía la mujer por menos más dos, tres repasadas para ver si a mí me tocó vivir a ver si servía la nota si servía la nota pero una cosa que me llamó mucho la atención la foto con Carlos Salinas esa etapa y la de Cedillo fueron gravemente lesionados los derechos de los periodistas ¿eh? ¿te acuerdas que ponían como una especie de corralito para que se subieran los reporteros y a la hora de bajarse a la hora de que ya se iba el presidente en turno que fueron los dos que me tocó ir a mí Salinas y Cedillo quitaban la escalera y las particularmente las mujeres tenían que andarse agarrando de chumurrío para poderse bajar y alcanzar el presidente debería ser una odisera ser reportera felicidades por esta charla que fue muy ilustrativa y de manera particular al referirte a mi maestra en televisión me uno a las felicitaciones de los compañeros y solo para agregar un poquitito afirmo que hace 50 años estaba doña Anelina Castañeda en el diario de Colima escribiendo de sociales era la responsable titular conocía don Estel Llerenas de Doníguez Patiño en el noticiero publicando narrativa cuento por cierto uno que guardo entre mis papeles era dedicado a un novio que tuvo toreno y se llamó de gran mayor el cuento y luego estaba también alguien que no mencionaste doña Gracita de la Mora de Ochoa en el comentario en tiempos de Isau Bando Minos Collado ella publicaba artículos sobre cocina pero también era promotora de las publicaciones de los periodistas que coliman y se iba a los 10 municipios a vender libros a ella con su carrito o con sus hijas subían los libros iba a municipio por municipio promocionando como feria de libro en pequeño las obras las publicaciones de los periodistas de Gracita su hija mayor fue reina de periodista y también que doña Edina Castaneda Laura Castaneda fue reina de periodista de hecho lo publiqué en una revista de la y sí efectivamente el periodismo o las publicaciones del periódico pues tienen muchas características hay quien escribe de cocina hay quien escribe de espectáculos también escribe de arte y por formación pues a mí se me dio más a la parte de la cobertura informativa periodística político de dependencia buena noche se nos tocó caminar no digo que juntos pero paralelamente tu carrera y tu carrera y el barrio que sabe no más que en tu charla que es muy muy bien muy interesante creo que te faltó una precursora doña María de Gómez yo la iba a incluir pregunté si había escrito este había sido periodista mejor no ella fue promotora de cultura sí este ella en su casa no fue en efecto periodista escribió algunas cosas pero en su casa se llevaron a cabo las veladas reuniones del sindicato de prensa que después conformó la asociación colinense de periodistas inscritores entonces fue la madrina como quien dice fundadora de esa asociación cuando entramos nosotros ayer colinense por el 82 83 había una señora que también escribía yo no me acuerdo de qué pero se llamaba Elvira Matrecito a la mejor le suena el nombre Elvira Matrecito Elvira Matrecito y alguien que creo que omitiste sin querer Lendalivier Madiga que fue la primera que produjo el diario mujer ¿verdad? esa chaparrita que como varios de los que estamos aquí jamás estudió periodismo pero fue muy ganosa para trabajar me di cuenta que mencionaste de pasadita a Elizabeth Castillo y bueno vi a muchas de ustedes desarrollándose pues en el periodismo pero llegó un momento en que les perdí la pista o sea ya hay tanto que leer ya hay tanto que ver que ya nos he dado un abasto para realizar lo que no digo lo que hacen todas lo que hacemos el montón entonces pues estamos en una época en que se ha vuelto prácticamente imposible la lectura de muchas cosas yo me acuerdo como algunos nos esforzábamos por ejemplo para comprar cada semana el proceso o los que nos gustaba por ejemplo el National Geographic ahora yo creo que nos llegan 30 revistas gratis para leer en el mismo día o sea como leer tanto ya no se puede el periodismo mundial rápido este está hecho como para si antes escribíamos para el olvido ahora escribimos no más ha salido un minuto y ya desgraciadamente pero bueno aquí estamos y como quiera este pues ahí la vamos y la felicidad de nuevo muchas gracias hola 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 bueno antes de visitarte por tu exposición es muy interesante yo tengo una duda en Colima ha habido dos gobernadoras de Griselda e Indira ¿ha sido diferente la relación de los periodistas con gobernadoras que con gobernadoras o ha sido igual la relación que han tenido hacia el hacia la porque uno podría esperar que si son mujeres bueno apoyarían a las mujeres en las cuestiones periodísticas que hubieran un poquito más de su realidad no sé ¿se ha dado eso o es prácticamente similar o es igual pues yo te puedo contestar desde lo que yo viví yo empecé a reportear el tiempo de Griselda Álvarez justamente pues la señora llegaba con su guayín ahí se estacionaba para su gobierno se trabajaba muy elegante su cercanía con los medios era pues en ese momento casi casi de puros hombros yo estaba ahí porque apenas estaba de asistente de reportera y este reportera era Ángel y pues no no tenía la oportunidad de entrevistarla sino simplemente estar tomando nota y hacerle la nota en el caso de Indira pues le pediría yo aquí a las compañeras que nos que participen que nos digan como como ha sido ustedes si les ha tocado estar en esta en este periodo como como periodistas como ha sido si quieren participar si si hay este mayor acercamiento o esta mayor facilidad como dice Lelia pues lo mismo buenas tardes buenas tardes buenas noches tengo poco de haberme reintegrado a la parte de ser reportera tengo mucho tiempo en el medio desde el 94 si me ha tocado estar en radio en tele y ahora en el periodista en el pedico la verdad es que yo recuerdo otras formas de trabajar con gobernadores no me tocó con Vicente Álvarez pero si he notado pero no sé si sea por género pero si hay una separación por decirlo así de la parte de comunicación social a la cobertura de las actividades porque no hay como antes teníamos que había una agenda que era pública que había actividades en donde se podía abordar del tema que uno quisiera no solamente del que traía el funcionario porque ellos traen su propia agenda y así y la verdad es que no hay esa misma agenda pública de las actividades particularmente este año me tocó entrevistar precisamente del tema de mujeres a la gobernadora en casa de gobierno si se dio la apertura si me recibió y si hubo facilidad para abordar específicamente el tema de las mujeres no del periodismo pero si de las mujeres en la vida pública entonces si hay para ciertos temas que posiblemente le funcionen en este momento a la agenda pero como medios de comunicación en general pues ha faltado apertura en general en todas las en todas las áreas porque también antes también era más fácil que uno se acercara al funcionario y le dieran oportunidad de la entrevista sea hombre o mujer casi siempre los gabinetes eran en la mayoría eran hombres pero siempre había oportunidad de entrevistarlos y ahorita si está un poco incluso las que son secretarios bueno yo hablo por mi experiencia probablemente a otros medios sea otra la condición de dar respuesta pero o sea personalmente lo que yo he notado es que si hay como una distancia entre gobierno y medios de comunicación esa es mi opinión personalísima y se las quiero compartir pero no este no es la parte como oficial nada es mi personal percepción y si les comparto esa parte de si me dio una entrevista específicamente del tema de mujeres con la apertura que eso lleva pero si fue exclusivamente ese único tema bueno buenas noches a todas felicidades Norma por esta exposición de detalles de fotografías de recuerdos de experiencias que yo creo que es bien importante retomar documentar y conocer que muchos de aquí ya conocen y yo creo que a muchos también nos falta por conocer bueno mi experiencia en esa pregunta hace poco también en Estación Pacífico tuvimos una conversación personal y digo personal porque la entrevisté yo sola a la gobernadora de Colima yo las las diferencias que encuentro con los gobernadores con los que también me ha tocado entrevistar a mí me tocó yo empecé a trabajar estando todavía en la carrera de periodismo me dieron esa facilidad yo comencé en diario de Colima y yo iba a clases y reporteaba entonces a mí me tocó trabajar bueno reportear cuando estaba Silberio después con Mario después con Nacho y ahora con la gobernadora Indira lo que yo sí noto en esta en esta gubernatura es una postura abiertamente feminista partiendo de ahí creo que eso genera ciertos beneficios para las mujeres en el sentido que se protege un discurso por lo menos de hablar de todas y todos y de que ya no quedamos ocultas en el todos porque cuando se dice todos y se pide oye nómbrame porque soy mujer y te dicen pero es que todos también incluyen las mujeres pues hay esa parte del discurso pero si hablamos de todas los hombres dicen oye incluyeme porque tú todas no me incluye a mí entonces creo que hay estas diferencias creo que también hay una manera diferente de trabajar por ejemplo en cuanto a los gobernadores hombres en los que durante mi me tocó trabajar yo vi algo tal vez más formal más un discurso más que por el hecho de ser gobernador se daba sentado de que sus datos sus palabras eran ciertos y no había el espacio para el cuestionamiento aquí me parece y coincido con Manolica es mi muy personal punto de vista me parece que hay más espacio para el cuestionamiento para decir compróbame estos datos porque dices lo que dices y pues también me parece importante que sea una mujer la que esté frente algo que me ha parecido importante también es que siempre se le hace mucho esta comparativa con la gobernadora Griselda Álvarez si alcanza los niveles de la gobernadora Griselda Álvarez y creo que eso es algo a lo que se va a estar enfrentando naturalmente porque le toca porque tiene que afechugar en su administración pero yo creo que va a estar muy interesante va comenzando lleva poco más de un año y va a estar muy interesante ver qué es lo que va a pasar en este proceso y felicidades a todos gracias gracias por la oportunidad a Maestro Gil a Julio a Moy y a todos ustedes aquí presentes a mi familia que me acompañen y pues les preparamos algo este mi esposo mis hijos y yo cocinamos toda la tarde y la mañana